Ya, estamos listos amigos, comenzando la transmisión de Alan Wake 2. Continuamos entonces con la terrorífica aventura del escritor Alan Wake, que estamos a un paso, yo creo que somos más cerca de poder escapar de este lugar siniestro, del lugar oscuro, The Dark Place, aquí en la pesadilla, o las pesadillas, en las novelas, en lo que escribe Alan Wake, debemos conectarnos con Saga Anderson, que también está tratando de ayudarnos. Aquí estamos entonces, bienvenidos. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Llegar a Parliament Tower. Ok, en la transmisión anterior habíamos quedado un poco... confundidos hacia donde teníamos que ir. Estamos con escasa munición. Creo que esto lo habíamos visto, sí. Vamos a repetir esta escena que ya estaba en el stream anterior. Van a conectarnos una vez aquí en el universo de Alan Wake. Es un juego que es jugarlo bien concentrado, lo he mencionado algunas veces. ¿De el futuro? No me voy a salir de aquí, ¿no? Sí, 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 y no, 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 no. Y eso es por tu propio escena. ¿Qué significa eso? Perdón por lo que debes pasar. Necesitas volver a la escena de la estación 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 de Alice. Antes de ir a la Tierra de Parliament, debes poner las estaciones en la estación de la estación de la estación de la plaza. Para ayudar a ti, a ayudar a Alice, a ayudar a Saga Anderson. ¿Soy mi propio deus ex machina? ¿De verdad? ¿Qué? Primero entonces, este es el robo. Lo que tenemos que hacer es colocar las fotos del sótano del estudio de TV dentro de la caja de zapatos en la plaza. Creo que podíamos entrar por aquí. Por acá está, por este lado de acá, parece que la entrada principal está lo que hagamos. Vamos a ir por aquí. La vez anterior me di miles de vueltas, recorrí de más, pero por aquí podemos entrar al estudio. Creo que podemos entrar por aquí. Creo que podemos entrar por aquí. Vamos a ir con la forma de... ... así es retrocediendo mucho No, porque aquí voy a... No voy a salir, no. Estaba bien fuerte ante mí, pero... Los caminos a veces se enredan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por dónde entonces? Creo que necesito bajar. A ver, vamos de nuevo aquí arriba a ver si se abre esta puerta. Esto es ir y volver, intentar. Tienes lo que me falta, no sé. Siempre hay algo que falta. I was missing something. Necesito llegar a este. ¿Vale? Necesito llegar a la parte. y ¡Vamos acá! ¡Oh! ¡Ah, eso es! ¡No, no se te hable, ¿eh? Bienvenido al terror Bienvenido a la noche de terror con Alan Wake 2 Te presumo Mr. Bison Platino 5 estrellas ¿En serio? Vamos a verlo después ¿Está publicado en tu canal? Que bien Pero hoy día estoy convertido Estos últimos días he estado convertido en Alan Wake Perdiste 3 pero ganaste 7 Buen comienzo Como yo estoy Metido en este juego Estoy convertido en el escritor Alan Wake Ok, a ver Si tienes la oportunidad Si tienes la oportunidad de jugar este El gran juego Háganlo Es muy Muy entreprendido Un poco confuso Pero Hay que investigar bastante No sé por aquí No puedo seguir Así que bueno Al finalizar este juego Vamos a volver al Al fighting Volveremos a reencontrarnos Con el fan Fotos Fotos Necesito Fotos 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 Ok. Ok, aquí no se pega. Seguirá para el lado, ¿no? Hay que ir a hacer esto aquí. Pero primero tengo que acertar de salir de acá. Está cerrado. Ahí están. Ahí tengo la foto. Perfecto. No sé que iba a tener que ir. Oh, no sé. Todos tienen que aparecer. No lo sé. Tenga aquí de otro lado. Tenga aquí de otro lado. hay que ir jugando con la realidad vamos hacia la plaza, tengo escasa munición tengo fotos ahora, necesito ponerlos en el chubro por la estatua WAKE 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 y entonces, la gente, la gente la gente, la gente yesss Ahora vamos a Parliament Tower, por fin! Y ahora está todo destruido Vamos Chaguito con todo Cebatero, vamos con todo Cebatero Cómo estás? Bienvenido, bienvenido al terrorífico Alan Wake 2 Se fue, iniciación 9 Llegar a la sala del escritor, del escritor Alan Wake Ok, vamos a empezar la primera El Scratch estaba ahí, escribiendo una historia del horror Pero todavía era el tiempo para parar, necesitaba entrar dentro ¿No? The Dark Place. The Art of Alice. Wait. Aquí tenemos a la esposa de Alan Wake. No funciona. ¿Qué ríos? No hay mucha rabia dentro de él, no puedo creerlo. Dios mío, he tratado tan difícil. No puedo. No puedo. Me he hecho una decisión. La mayoría de ustedes no entienden. La gente me llama un artista. Pero no me importa nada. Solo quería mostrarle al mundo lo que veo. No puedo seguir adelante como he estado. Es hora de un cambio de perspectiva. Para ir de fotógrafo a sujeto. De artista a arte. Adis Wake se quitó la vida. Poco después de completar su trabajo. Lo que sigue son las últimas fotografías que tomó. No lo puedo soportar. Otra vez scratch. Lo haré experimentado mucho. Wow. Esto sí que fue fuerte. ¿Qué te pareció Cebatero? Qué fuerte Está Chirridos Chirridos la torturata que no soportó más ¿Por qué tiene la misma imagen? ¿Qué tal, güey? ¿Era el mismo entonces? ¿Nunca existió Chirridos? ¿Siempre fue Alan Wake que se transformó? Fin de la iniciación Qué impactante capítulo ¿Qué le pareció? Qué fuerte Entonces no era Chirridos Siempre fue Alan Wake que seguía torturando a su esposa Y al final su esposa No pudo soportarlo más Y terminó quitándose la vida Qué fuerte Y teníamos la esperanza de encontrarla Qué extraño Ahí está Saga Anderson Pero él no terminó aquí ahora Él se lanzó en el barco Después de enfrentar a Nightingale en el barco ¡Ey! ¿Estás bien? No, es mi esposa Se salió Con mi esposa That night I found Wake here He appeared Because of this The summoning That was Wake Scratch wasn't pretending to be Wake They're the same person He's here Scratch Scratch is Wake With the dark presence inside him He wants the clicker Change of plan I'll lure him to the cell When we're inside Lock it And blast it with all you got Uh oh No 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 Pero está invadido por la presencia oscura ¿Qué es lo que hace esto? ¡Gracias! 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 ¡No hay que perder! ¡Vamos a perder el poder! ¡Ele está libre! ¡Dale, Anderson! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Aberta nos fracos, saga! ¡Man, el suelo! ¡Vamos a perder! ¡No! No sirvió la ventana ¿Está poseído o no? No me hagas nada ¿Está vuelto? No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada ¡We're back! ¡The lights, Eftibaz! ¡I got this one, we got power! ¡He's free! ¡Lock the lights! ¡Want to go! ¡Hang in there, Anderson! ¡You're gonna be sorry, Scratch! ¡You picked a bad way to mess with, Devil! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Qué le音! ¡The power is out! ¡He's coming for you! ¡Oh, I'll finish it! ¡Oh, he was there! ¡No! ¡Stop it! ¡Oh! ¡Porque no te llaman! ¡Ahora, Estevez! ¡La luz! ¡Tenemoslo! ¡Suscríbete! ¡Anderson! ¡Está venido! ¡Nos tenemos que rotundar las luces! ¡Suscríbete donde se suena, Ditto! ¡Sí! ¡Estás subiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Saga! ¡Ahora, Estevez! ¡Tengo que caer! ¡Va! 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 ¡Llamos el poder! ¡Está libre! ¡Suscríbete a Anderson! ¡A la brava, Rios, en la selva! ¡Suscríbete a CSI ahora! ¡No! No sé. Vamos a poderlo de él. ¿La presencia oscura tomó a Casey ahora? No sé. I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is cancelled. Today, Bright Falls feels a little less bright. fin del capítulo qué pasó con Saga ahora Chirrido se apoderó de Casey ya no tiene invadido la presencia oscura se apoderó de su cuerpo ahora está está libre Alan Wake pero qué pasó con Saga wow qué bueno son las canciones de Alan Wake veamos qué es lo que ha sucedido ahora desapareció desapareció Saga pero en el fondo siempre ha sido el enemigo de la presencia oscura más que Chirrido o Chirridos que es la presencia oscura hablar con la gente este mes lo que es el que está lo que se hace la presencia loscuros la presencia loscuros como se hace el peinimiento de la presencia oscura ahora Chirrido o Chirrido o Chirrido o Chirrido o Chirrido o Chirrido como se hace la presencia loscuros No, 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 no. Tiene la sombra en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no solamente dos balas ¿Dónde estamos? ¡Exactamente! No, no aparecen mal. Necesito llegar a la extensión. Pero no aparecen mal porque no hay ningún mapa ahí. ¿Qué? ¡Oh, shit! Ya me jodido. Son fuertes las enemigas. Son fuertes las enemigas. Son fuertes las enemigas. Ohhhh we're not that safe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se supone que estoy protegido acá o no? ¡Suscríbete! ¿Qué es el munición? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Sin munición, me ha ganado ¡Pamá, Dios mío! ¿Qué es el munición? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a verlo estoy muy bajo estoy tenso amigos no hay salud mas dificil para estar es mejor correr en el lugar oscuro la presencia oscura me a veces es mejor poder a veces es mejor poder estaba dentro de mi todo el tiempo y luego se tomó me volví me volví me volví No, 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 no. Tampoco no me atreve, ahora no me atreve mucho a combatir porque no tengo nada de salud. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Allan Wake returned. Fiesta del Venado. Fiesta del Venado. que creen que el culto de la Tierra es el antiguo de la historia. Elen Wake's latest novel, Return, está rompiendo cada record de la literatura en existencia. Es la gran novela americana. El libro comienza cuando los víctimas se encuentran. El confidente movimiento. Hola, soy Guillermo Koskava, y bienvenidos a el libro de Koskola Brothers Club Club. Esta semana veremos el nuevo novel de Alan Wake. Return. Return es pintado en un alto, 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 uncoated paper stock, haciendo cada página un verdadero delight en tus dedos. El brillante está en full display con su escala de un jacqueta, creado de una stocka premium, con la laminación de Laws, que es tanto saboroso y agradable. ¿Eso es correcto? Oro, ¿no? Quiero decir, que es ese libro que se encuentra en este libro. Echo. Pero puedo decir que, con la falta de preocupación, que el Return contiene la besta y la mejor receta de libros de lançamento en el back de la cola que he leído. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1lb and 3 oz. Return is a true masterpiece. I'll give you a perfect score of 5 alma beers out of 5. How about you? There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Costco Brothers Book Club. Cheers. La novela más reciente de Alan Wake. Retorno. Let's go. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I was inside Scratch's ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return. As if it had just been published. Thrilling, moody, and captivating. A spellbinding toward a force. Wake deftly tricks the radar into believing a cult of the tree. The tragedy of Chicago losing her family is a plankton common trait on a woman's destruction. The old gods of Asgard are back. Wake clearly knows what his fans want to see. I have a place to see. I have a place to see. I have a place to see. Here. Back in the row. The way we have the crowd is here for the film. Correr. This was an obsessive egocentric nightmare all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. You Llegar a la sala del escritor en el ático del avance. No tengo nada. ¿Alice? ¿Qué fue eso? ¿Alice murió? ¿Era una maldita? ¿O fue Scratch torturando a mí? Creo que había estado aquí con Sara ¿Alice murió? No aguantan Estoy tratando de decir que alguna puerta se pueda abrir Estoy tratando de decir que no se puede abrir ¡Sit! 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 ¡Fuck off! ¡Fuck! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Oh, señor! From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Yes, you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself. No matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Yeah, thank you, Rose. I'll do what I can. It's a bad thing. See, I get to go on Sarah. Yeah, I was in the Saga. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. That's where the windows were. What? I have put everything ready for the visitors. I'll come to the floor of your room next. All you need is water. This thing was super raro. Water is the oldest palm. Water finds its way. What water brings? It takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Oh, there's a devil in the fist trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. No. The matter is a stake. Now comes the end of the line. Okay. Gracias. I was here. I need to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. You've been doing great. You've been doing great. You wouldn't have done anything. You're doing great. You have fun. You're doing great. You're doing great. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estoy en el lugar mental? ¿Y por qué no puedo salir? Algo está mal aquí. Delfines. Otra saga. De fallar. ¿Quién es ellos? Yo me dejé todo el mundo. Logan, Casey, yo. Esto es mi culpa. Mi hija está muerta. Mi compañero fue llevado por un monstruo. Y me dejé en el lugar oscuro. No puedo. No puedo. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es yo. Casey? Casey depended on me. And I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases the mysteries I liked how dangerous the work was and now that danger has destroyed my family it killed my daughter no I have a terrible mother Murió por tu culpa, Logan murió por tu culpa, pinta a la madre espantosa. Casi ahora es un monstruo. Pero viste la cabeza. Es muy malo aquí. Ok, ¿no? Casi. Casi llena, llena está y todo es por tu culpa. Estoy ya de terror. La historia. Mi vida, mi familia, es solo parte de un libro. Un otro blanco, decidiendo lo que puedo hacer, cómo puedo hacerlo. Él tomó mi hija de mí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es la única persona que no acepta su muerte. No, Logan murió. ¿Qué es lo más lógico? ¿Que tú tengas razón o los demás? Si no hubiera sido al trabajo, ahora estaría vivo. podría yo. Gracias a mí que estoy viendo durante un mes mismo. Ahora tenemos listos de atrás. que su madre deja morir a su única hija. Eres muy cobarde por echarle la culpa a una historia de terror para no hacerte cargo de su muerte y aceptar que ya no está. Y la mataste tú, tú, tú la mataste. La historia. Mi vida. ¿Qué tenemos? Casey estaba siendo corrupta y yo no hice nada. Conten. Informe de lesiones. Asunto Alex Casey. FBI. Descripción de la lesión. 2218. El sujeto muestra debilidad física y presentó un estado de confusión sobre su paradero y eventos. Conmoción cerebral. Síntomas similares a los individuos adumbrados. Sospecha de exposición a la sombra, pero sin confirmar. ¿Sabías que la presencia oscura le hizo algo y no te importó? Solo fingiste que te importaba cuando te convenía y dejaste que Chirridos lo atrapara en cuanto se convirtió en un espíritu. Scratch era Wake. ¿Cómo pude perder eso? Scratch era Wake. ¿Cómo pude perder eso? Transcripción de la entrevista con el sujeto Alan Wake para utilitario. Sospechado. Ubicación Wright Falls. Entrevistadora Kiran Esteves, agente principal. Señor Wake, el FBC lo tendrá en custodia y bastante se llevará a cabo un interrogatorio detallado. Por ahora solo necesito saber si puede decirnos algo sobre el incidente en el hotel. Cualquier cosa que debamos saber. Alan Wake, aquí hay una fuerza que ustedes no comprenden. Una presencia. Me persigue. Quiere consumirme. Quiere consumir todo. Sí, mencionaste la presencia oscura antes. Había muchas pistas. ¿Cómo no viste que Wake era Chirridos? Había muchas pistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no viste que Wake era Chirridos? Estaba justo frente a ti. Wake era Chirridos. Chirridos era Wake. Chirridos, Wake. Chirridos, Wake. Chirridos, Wake. Noches tenía la forma de él. Él siempre fue todo el tiempo. Que es lo que vimos en un momento del capítulo anterior. Con lo que hemos avanzado, en lo que hemos ido avanzando ahora en el juego. Chirridos al final siempre fue Wake. Chirridos al final siempre fue Wake. No hay más que ir, hay que ir a tablet. Alegí a Logan de su padre. Alegí a Logan de su padre. Se la quitaste a David y la dejaste en un agujero de mierda. Usé las páginas del manuscrito como moneta emocional en lugar de hacer mi trabajo. Alegí a Logan de su padre. 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 Oye, que siempre fue a ser de Dios. Mesías. Aquí Ignoré el hecho de que la presencia oscura afectaba a Casey Nunca tendrías que haberlo llevado a Coltrane Lake al alcance de Cheerios Ok, está bien Ok, está bien No me dañe, está bien Ok 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 Las páginas eran una excusa porque siempre iba a subir No hay más evidencia 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 Aquí estamos bien, Juan Muchas gracias Estamos aquí metidos en este juegazo De mucho suspenso, de terror Ahora estamos en un momento de investigación No sé si conoces Alan Wake Estamos en plena historia de Alan Wake 2 La segunda parte de este gran juego El culto fue solo el comienzo de la espiral No hay más evidencia No hay más evidencia No hay más evidencia De vivir esta experiencia de Alan Wake Y también voy a estar con otro juego más Street Fighter 6 Pero está, me tiene realmente vendido este juego Pero el viernes sí Sí Gracias por la invitación Para hablar de hallar tu tema Ahora de Mortal Kombat Se vienen cosas nuevas Ya estamos tres streamers contigo Seríamos cuatro Y a qué horas A qué horas sería eso Espero terminar este juego antes del día viernes Está muy bueno Veamos Aquí llegamos En el culto Somos fanáticos de Mortal Kombat Al igual que fanático de Alan Wake Ok Me apunto bajo mis narices Tipo 11pm sería en mi país Yo creo que sí, sí, sí puedo No me acuerdo No me acuerdo Cuántas horas de diferencia tenemos Parece que dos horas Aquí en este momento Son las 11.20 Qué tipo de detectives eres Los tuviste justo delante Se tortura mucho o sea Casey se equivocó por confiar en Aquí son las 9.20 Estamos a dos horas Ok Entonces sería A las 11 El viernes Perfecto La cagaste tanto con este caso Que el FBC se hizo cargo de todo Abandoné a mi compañero por investigar por mi cuenta El micro del juego porque hay un compact que es de PC Ok Bueno ahí me dan las indicaciones pero a las 11 Súper La muerte de Logan rompió algo dentro de mí Gracias por ver el video. Este viernes pasado iniciamos, pero mejor vete conectando al menos media hora antes para ir montando todo y arreglar el audio. Sí, perfecto. El viernes yo creo que puede ser diez y media que esté haciendo algo. A lo mejor puedo hacer unos combates previos en el mundo exterior. Ok, creo que dice... Logan estaba solo. Pasaban los días sola en ese remol. Es un tipo podcast, pero casual. Dale, ¿y hay algún tema en específico que quieran hablar de Mortal Kombat? No solamente puede ser de Mortal Kombat, a veces puede ser otro juego. ¿Qué te parece Alan Wake? Oh, me hizo saltar. Oh, por ahora el tema se da de todo. Forma de salir. Perfiles. Una salida. No. Deberíamos que haya un camino fuera. Necesito un camino fuera. Oh, Dios. No de esto es real. Lo, no lo has perdido. Solo estoy todavía aquí. El lugar de mi no es real. Un caso sobre las escuriduras supernacional. Tiene mucha culpa Sara Necesito una salida No hay una manera de solucionar esto No hay una manera de solucionar Estoy estupendo aquí para siempre Solo me y mi pasado Mi maldito Mi maldito Mi maldito No me voy a llegar Estoy estupendo Pero este es mi lugar de mente Mi mente Todo lo que necesito está aquí Tiene que ser Las luces Las luces No, no, no No me interesa Las respuestas que necesito están aquí en algún lugar No, no No, no No, no Estamos aquí metidos No es No es la peor madre No No, no No Está mi mejor amigo Que es de Estados Unidos Y un compa de acá Que viene entrando al MK Y bueno, yo sé que soy competitivo Hay muchos temas Hay muchos temas vistos De diferentes puntos de vista Que he ido Que he ido coleccionando Que he ido Lo que te sale genial Que te sale genial Aprenderás mucho de eso Habrá momentos como este En el que cuestionarás En el que cuestionarás tus decisiones Tu capacidad Y hasta tu propia cordura Cuando todo se oscurezca Recuerda confiar en ti Y quererte tanto como te quiere tu familia No serás perfecta Pero sé que serás increíble Te amo para siempre Solo Mortal Kombat por ahora Y más ahora que Han ido filtrando cosas Sí, hay muchas filtraciones Hacemos un rey de la colina Mientras jugamos y hablamos Perfecto Son entretenidos los podcasts Bueno, yo a veces Creo que hice alguna vez Un video tipo podcast Con distintos juegos Este es un género Que a mi me gusta bastante El survival O los juegos De horror De terror De intriga De suspenso Como Alan Wake Muy entretenido Mi abad Nunca debería tomar este caso Gracias Ay, anda Listo Loan Cuando Fran leave Loan 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 ¡Gracias! ¡Ese es un problema mucho Anderson! a ver antes de seguir a veces hasta metemos temas de la WWE yo también soy fanático de la de la lucha libre en general del wrestling del WWE de AEW también TNA vayamos hablando es muy divertido de hecho el company es off-flyer buenísima me parece Jiko Gamer también es fanático de wrestling de hecho hemos ido con Annie a eventos de WWE cambiando de tema ahora que sé que estamos con Alan Wake para relajarnos un poco y creo que van a estar ahora en Toronto creo que se viene el evento Money in the Bank ahora parece en julio creo que van a estar aquí en Toronto hay un un evento pero he ido cuando estuve en Chile he ido a Smackdown a Raw estuve en SummerSlam también pero ahora estamos aquí atrapados en el lugar oscuro con a ver que más tenemos botella de whisky que le regalé a Casey cuando estuvo en el hospital donde fue lo lastimaron por tu culpa ojalá hubiera podido estar con Casey pero sé que no le gustaría saber que me castigo por esto no se puede controlar el resultado eso me lo enseñó eso me lo enseñó está disparito entonces voy a ir aquí a ver está listo sé que no soy la mejor compañera pero Casey confiaba en mí no se hubiera dado por vencido yo tampoco lo haré aún está allí no tengo yo que ando está jugando también Elder Ring viste también no solamente Mortal Kombat ese juego nunca lo lo he jugado Elder Ring es que muy bueno te recomiendo este Alan Wake bueno si no jugaste el primero tienes la versión Remastered para Playstation 5 y ahora por supuesto Alan Wake 2 para mí lo más importante es el trabajo lo que nos va a hacer es que no se puede no se puede jamás estabas en casa siempre trabajabas en algo casos nuevos y no te repetías y te repetías que era importante Logan hizo brazaletes de la suerte para las dos antes de que me fuera Mi hija no murió y no permitiré Que una historia de porquería me haga creer que la dejé morir Las páginas del manujito no pueden cambiar la realidad La historia es una ilusión que inventaste para esconderte de la realidad Una nota lenta ahora de No perdí la cabeza, todavía no Todo esto es real, este lugar quiere que dude de mi Pero no puedo, me queda mucho trabajo por delante Las tazas que me regaló Logan Quizás no soy la madre perfecta Le di lo mejor, Logan me ama y yo la amo a ella Muy bien Muy bien Vamos resiste control Me queda muy poca batería de control Espero alcanzar a terminar esta parte El DLC de Elden Ring está buenísimo Hablando de DLC también salió un DLC de acá El DLC de Elden Ring Certificado de Logro Meritorio La Agente Saga Anderson El DLC de Elden Ring 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 Un reconocimiento que me dio el DLC de Elden Ring ¿El DLC de Elden Ring Es bien que esté miedo Pero no puedo dejar esto terminar No puedo, no puedo, no puedo Solo quería que de desayunar Desmbramiento no no deja de desayunar Logan me necesita Me necesita Si fuera tan mala detective, a esta altura ella estaría muerta, culparme por errores del pasado no resolverá el caso. Me voy. Pero puedo hacer mejor. Y puedo comenzar a dejar esta habitación. Me preocupa. Se va a durar. Pero nada va a durar más que no intentar salvarlos. Se va a durar. Pero voy a luchar. No puedo ni respirar. No puedo respirar. Esto debe ir aquí. Puedo irme si supero mis dudas y mis miedos. El lugar oscuro intentó usar mis miedos, ansiedades y culpas para taparme. Para regresar a Bright Falls, tengo que ahondar más, no bajar más. Casos. La ficción creada por fanáticos parece ser bastante gruesa. Si no hay escrito la nota, las deja para inspirar a alguien. ¿De verdad son para mí? La ficción creada por fanáticos parece ser bastante gruesa. El lugar oscuro intentó usar mi ansiedad en mi contra. No permitiré que me convierta en poseído. Soy mi fuerte y Logan me ha necesitado. ¿De verdad? Debo proteger a Zoe y orym. Mientras toca en la canción, seguro aparecerá Chips. Debo tener todo listo para esto también. Gracias. 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 Four remaining. Four remaining. Four of you. Saga, wake up. El teléfono llamó. De alguna manera sabía que la llamada era para mí. El teléfono llamó. El teléfono llamó. El teléfono llamó. Es yo otra vez. Necesitas ir a la plaza de la parlamiento. Taua Plaza. Para hacer que el final se realice, necesitas lo que está dentro de la caja de la caja. ¿La caja? ¿La caja? ¿La caja? ¿Quién es esto? El teléfono. Vamos a ver si es muy bien. ¡Suscríbete! ¿De qué nivel de detalle tiene este aporte? Hablar con el algo así breaker, ¿dónde está el algo así breaker? Hablar con el algo así breaker y después ir a Barlium Tower. Escapar del duero. Ok, pero parece que esto lo vamos a dejar para una siguiente transmisión, amigos. Gracias. 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 Me he quedado sin batería ya casi en el control, así que nos encontramos. Espero que mañana para continuar con este entretenido juego Alan Wake 2. Gracias a quienes se pasaron a saludarme, a quienes también me invitaron a participar en un stream, en un podcast. Vamos a ver si pudimos estar el día viernes a eso de la soncera. Hablando también de otro de mis juegos favoritos, Mortal Kombat. Y esperamos también si pudimos hablar de otro tema. Por el momento estamos aquí metidos con Alan Wake 2. En estos últimos días hemos estado de lleno con este juego. Hemos ya escapado del lugar oscuro con Alan Wake, pero ahora la que está atrapada en el lugar oscuro y con quien estamos tratando de escapar es con la detective Saga Anders. Mucha investigación, mucha intriga, terror también. Muy bueno el juego. Nos encontramos entonces después. Les dejo por supuesto. Recuerden que hoy también estuve haciendo dos streams de la tarde de Alan Wake 2 para que los vean. Y por supuesto también publicamos este para el stream de esta noche para que lo vean después. Nos vemos. Descansen. Espero que puedan dormir bien después de que a veces aparecen las pesadillas, pero bueno. Está muy entretenido. Alan Wake 2. Nos encontramos en una próxima transmisión, en un próximo video también. Recuerden, como siempre digo, visitar el canal de YouTube y vamos a ver si podemos también subir un video relacionado a Alan Wake 2 en TikTok para que lo vean también. Ahora sí nos vamos. Hasta la próxima, amigos. Good night. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias.